Hola amigos seguidores, ¿cómo están? Por acá estamos saludándoles a todas esas personas que se activan a través de nuestra página. Queremos saludar a todas esas personas que nos comparten, que nos dan like, que nos han apoyado ya. Tan poco tiempo pues llevamos un total de 58 mil seguidores. Yo creo que es algo que me siento contento a mí para seguir grabando videos para ustedes y ojalá pues que sigamos con el apoyo de ustedes siempre. La verdad que me siento muy contento y gracias a todas las personas que me apoyan, que me envían saludos ahí, que me saludan a través de WhatsApp pues sus palabras ahí de éxito pues me llenan de alegría. Así que saludos a todos. Saludos para Antonio Estrada allá en México. Un amigo pues que siempre nos ha colaborado para ayudar a la gente más humilde y a todas esas personas que nos apoyan siempre para ayudar a la gente más humilde y a través de mi página pues. Me siento muy contento que apoyen a los amigos que en realidad necesitan y le doy gracias a Dios. Esperemos que esto de la pandemia pues se termine. Ojalá pues Dios sabe hasta dónde va a llegar. Espero que se cuiden mucho. No se cuiden así solo por cuidarse. Es decir, también podemos pedirle a Dios verdad que para que esto se termine. Y ojalá pues para que nosotros podamos ir a otro departamento. Yo tenía algunos viajes ahí que ir. Quería ir a Matagalpa pero esto de la pandemia está bastante difícil. Tenemos que cuidarnos. Pero ojalá que se termine verdad. Así que le enviamos muchos saludos. Este contenido que estamos haciendo es diferente a lo que siempre grabamos. Hoy quiero saludar a todas esas personas que reportan a través del WhatsApp. A las personas que reportan a través de la página. A los que me saludan personalmente pues hoy vamos a saludar a todas esas personas. Saludos para mi hermanazo Fran Duraño. Para Obaldo Acosta también. Saludos para Zahel Ochoa. Marisela Herrera. Allá es Vigal que siempre está pendiente en estos videos. Saludos también a Gabriel Obando allá en los Estados Unidos. También saludos para la familia Casiblanco en Guadalala. También quiero saludar a Edgar Rubino. El del Tule que siempre me pone malo. Dice que no lo salude. Pues hoy estamos haciendo este video especialmente saludando a nuestros seguidores. Saludos para El Morenazo de Oro. José Díaz. Alejandro Zamora. Mar Luaycigas. Así que mandamos saludos a todas estas personas. Aquí tengo una lista de quienes tengo que saludar. Así que en otro video que nosotros hagamos. Repórtense hoy para que nosotros puedan salir. Así que mandamos saludos para Gómez Barrera. Uriel Urbina Rivas. Dice Ingrid Gustavo. Saludos para Rosita Flores. Sara Obregón. José Ramón Flores. Saludos para allá también a Ricky Masaya. A Castrillo. Saludos para Albita López allá en España. Saludos también para Isaías Obando. Para Isaías Obando. Para Sergio Arana. Saludos para tu amigo salvadoreño Pablo López. Así que quiero saludar también a Greivin López. Saludos también para la familia Oporta allá en el San Lorenzo. Saludos para la familia Oporta. Ahí que se pongamos conectado a través de los videos. Saludos para Ariel Lago. Ariel Alvarado. Eliezer García. Margarita Mendoza. Por acá está Javier Rosales. Ergar Puerto. Ezequiel Blandón. Milton Mayrena. Luis Alberto Montoya. Francisco López. Saludos para Francisco Alemán que siempre está conectado en nuestra página allá en Costa Rica. El barrio San Miguel de acá de Huaco. Saludos para Bayardo Ruiz. Osman Pineda. Antonio Fajardo. Que me dice ahí Willy Polanco. Como estamos ahí. Saludos para Eliezer Hernández. Edi Rodríguez. Fran Estrada. Quiero saludar también a Johnny Rodríguez. Que siempre está pendiente en nuestro video. Allá en la comarca San Buenaventura. Así que saludos mi hermano. Que siempre estamos pendientes ahí. Saludándolos. Así que las personas que nos estamos saludando hoy. Quizás pueden salir en el otro video. A todas esas personas que nos reportan a través de mi número de WhatsApp. El número de WhatsApp mío es el mismo que está en la página. Así que quiero agradecer a todas las personas que me saludan siempre ahí a través de el WhatsApp. Y yo no me molesto. Hay personas que me dicen. ¿Te molestas si he agarrado tu número? No importa. Yo siempre contesto a las personas ahí cuando puedo. Sí, una vez me molesté porque una persona ahí que íbamos a hacer una grabación en Estelí. Pues al final recogí yo a la gente. Llamé a los otros compañeros que íbamos para Estelí. Y bueno, al caso pues me dejaron como dicen plantado. Pues eso no me gustó casi. Pero bueno, sí salen algunas personas ahí que medio mentirosito. Pero bueno, no hay que hacerle caso. Pero ese día sí me molesté. Así que quiero mandar saludos para Tomás Sartola. ¿Cómo estamos por ahí? Nancy Ruiz Zamora. Nancy Rapalo allá en Honduras. Saludos para Jonathan Río. Celso. Saludos para el hermanito Celso. ¿Cómo estamos ahí? Manuel Urbina. Para Marvin Mendes. Te cambia el nombre. Saludos hasta allá pues. Un vecino. Y aquí. Que siempre se reporta. Ahí está siempre activo. Saludos para Oscar García. Nuestro amigo salvadoreño. Así que le agradezco a todas estas personas que me apoyan a través de la página. Las personas que me siguen a través de YouTube. Las invito. Las personas que todavía no se han suscrito a mi canal de YouTube. Me pueden apoyar ahí. Suscribirse. Es gratuito. Simplemente le dan suscribirse. Y ya pues. Es una gran ayuda para mí. Que se suscriban a su canal de YouTube. Y así es. Continuamos saludando. Saludos para Daniel Rivera. Otoniel Martínez. Lester Martínez. Dania Zamora. Saludos hasta allá. De España. Dania Zamora. Saludos para mi amigo McDonio Duarte. Allá en San Lorenzo. Que siempre está activo ahí en la página. Así que yo voy conociendo ya a las personas que siempre están como fan destacados. Ahí los vamos a estar saludando en los otros videos. Porque vamos a estar saludando a las personas, ¿verdad? A través de videos así. Por motivos. Porque ya no estamos haciendo transmisiones en vivo. Por el que no es razón. Saludos para Amelia Valle. Después está allá en Costa Rica. Leo Banega. Denny Francisco. Lenín Ruiz. También saludos. Está allá en Rivas. Rosita Flores. ¿Cómo estamos por ahí? Carlos Aguilar. Tinoco. Eliseo Ramos. Te mando muchos saludos también para hoy en especial. Jorge Casco. Olman Roble. Elena Tellez. Armando Oliva. Por acá tenemos saludos para Selena Vargas. Pablo Reyes. Bayardo Ruiz. Y Antonio Jartino. Así que saludos a todas las personas. Hay unas personas que se me han olvidado. Y disculpen. Espero que en la otra me manden alguna lista. Porque el control se me perdía. Voy anotando otra vez de WhatsApp. Así que le enviamos saludos a todos. Y le damos un agradecimiento grande. Por apoyarme siempre en los videos. Y reiteramos mandando saludos a toda esa gente de Ginoteca. Gente de Matagalpa. Gente de Chinandega. La gente de Managua. De Arribas. De todos los departamentos de Nicaragua. Y todas esas personas que están extranjeros. Saludos para Gabriel Obando. Que tuvo el cumpleaños en este mes de septiembre también. Y a todos los compañeros que trabajan ahí. Laborando fuertemente. Y a su familia allá en Guadalala. Así que le enviamos saludos para todos. Gracias por conectarse con nosotros. Y esperen otro nuevo video.